Naruto bostezó mientras caminaba hacia el campo de entrenamiento que contenía la entrada al llamado bosque de la muerte. Eran exactamente las 7 y la noche anterior se había quedado despierto hasta bastante tarde. A pesar de su cansancio, había logrado llegar exactamente una vez junto a sus compañeros. Parecía que todos los equipos habían llegado a la hora acordada, ya que la entrada al campo estaba absolutamente inundada con los genin restantes, 31 en total. Entonces, este es el bosque de la muerte. Me parece bastante normal, dijo Hinata, que estaba a la izquierda de Naruto. El rubio sacudió la cabeza y miró a su compañero de equipo. No creo que el bosque en sí sea peligroso por sí solo. Lleva el nombre de lo que sucede cuando arrojas un montón de genin sedientos de sangre dentro. Investigué un poco anoche y esta fase del examen está jorida, dijo. La chica Yuga levantó una ceja ante su respuesta. ¿Qué descubriste? Nunca te tomé como tal para investigar, preguntó con escepticismo. El hinchuriki volvió a negar con la cabeza e hizo un gesto hacia Anko, que estaba parada en la entrada del bosque. Ella te informará. Se trata de lo que esperarías de una fase que tiene lugar en el bosque de la muerte. Esto está un poco fuera de tema, pero ¿cómo dormiste? Preguntó. Hinata respondió frotando un poco de sueño de sus ojos. No muy bien, para ser honesta. Mi sueño fue interrumpido repetidamente por pesadillas. Principalmente sobre los próximos días y lo que pueden traer, admitió. Naruto sonrió ante su inusual franqueza. Las posibilidades de que todos muramos son bastante bajas. Probablemente todos estaremos bien, dijo. La heredera Yuga suspiró y le dirigió una mirada cansada. Probablemente, ¿eh? Qué reconfortante, dijo sarcásticamente. El hinchuriki se rió a carcajadas ante su exhausta respuesta, ganándose un codazo en las costillas de su compañero de equipo. Parezcan vivos, ustedes dos. Creo que ella quiere su atención, dijo Shikamaru, que había estado parado en silencio a varios metros de distancia, mientras señalaba a Anko. La pareja dirigió su atención al supervisor, que estaba evaluando pacientemente al gran grupo de niños. Bueno, parece que todos siguieron mis instrucciones. Bien, todos tienen algo de sentido común. Ahora bien, déjenme explicarles la maravillosa actividad en la que están a punto de participar, comenzó, ganando rápidamente la atención de cualquier observador desinteresado. Todos entrarán en este bosque, nosotros, la gente de Konoha, lo llamamos el bosque de la muerte. Su objetivo es recolectar pergaminos. Dos para ser exactos. Se necesitarán un pergamino del cielo y uno de la tierra. Cada uno de ustedes comenzará esto. Fase con uno u otro, lo que significa que tendrás que adquirir tu segundo pergamino de uno de tus compañeros, continuó, presentando dos pergaminos diferentes al grupo. Un murmullo pronto pasó entre la multitud, provocando una sonrisa de satisfacción en Anko. Y antes de que uno de ustedes, pequeños pacientes psiquiátricos sádicos, pregunte, el asesinato está permitido. No es recomendado, pero está permitido. Ahora vengan y tomen un pergamino, concluyó el supervisor. Luego, todos los genin acudieron en masa a Anko, y cada equipo adquirió un pergamino de ella. Después de varios minutos de organización y adquisición, la multitud se volvió a reunir justo afuera de las puertas. En el centro del bosque, encontrarás una torre. Ahí es a donde estás tratando de llegar. Una vez más, necesitarás ambos pergaminos para entrar, así que ni siquiera pienses en simplemente entrar Anko dicho. Luego abrió la puerta e hizo un gesto hacia los árboles oscuros del interior. Vámonos, mocosos. Espero que hayan preparado el almuerzo, dijo con una sonrisa oscura. Luego, los genin se adentraron en el bosque y se separaron en diferentes direcciones casi de inmediato. Inata, usando su Byakugan, lideró al equipo 7 hacia el noreste por lo que ella percibió como el camino menos peligroso. Vamos a seguir este camino por aproximadamente dos millas antes de girar hacia el noroeste. Tengo el presentimiento de que nos encontraremos con al menos un grupo en el camino del que podemos tomar un pergamino terrestre, dijo la chica Yuga mientras corrió por el suelo del bosque. ¿Y si no nos topamos con alguien? Preguntó Naruto. Inata miró hacia atrás por encima del hombro y le dedicó una rara sonrisa. En ese caso, iremos a cazar. Todos nos hemos estado entrenando intensamente en preparación para esto. Piensa en ello como una oportunidad para mostrar lo que has aprendido. Con suerte, podremos guardar nuestras fuerzas para aunque en la fase de combate, respondió. Naruto le devolvió la sonrisa y miró a Shikamaru, quien miraba al frente con una expresión de preocupación en su rostro. ¿Ocurre algo? Preguntó el rubio, sacando al perezoso Genin de su trance. Shikamaru lo miró y sacudió la cabeza antes de volver a mirar el camino que tenía delante. No, todo está bien. Solo asimilando todo, ¿sabes? Él dijo. Inata asintió y suspiró con simpatía. Entiendo el sentimiento. Lo que me molesta más que nada es el hecho de que el asesinato está permitido. El hecho de que pueda no solo perder a uno de mis compañeros de equipo, sino potencialmente mi derecho a decir que nunca he matado, me angustia, dijo. Naruto se rió entre dientes. Oh, mira eso, Shikamaru. A ella sí le importa, bromeó, ganándose una mirada fulminante de la heredera Yuga. ¿Debes hacer una broma con todo, Naruto-san? Ella preguntó. El Hinchuriki suspiró y se encogió de hombros cansado. Solo estoy tratando de, aligerar un poco las cosas. Yo también estoy estresado. Todos lo estamos. Intentemos no pensar en lo que podría pasar y pensar en lo que estamos haciendo ahora mismo, dijo. Inata asintió y volvió su atención al camino que estaban abriendo lentamente hacia el bosque. A pesar de su aprensión, nada podría haberlos preparado para los horrores que experimentarían en el bosque abandonado por Dios. Gaara se rió para sí mismo mientras veía al equipo 8 ser aterrorizado por un extraño hombre con forma de serpiente. El grupo de Genin se había encontrado con el hombre aproximadamente 10 minutos antes y no tenían nada que ofrecerle. Quienquiera que sea, ese hombre no es un Genin. No, él es algo mucho más grande. Me atrevo a decir que posee más poder que mi propio Sensei, pensó el pelirrojo mientras Shino quedaba inconsciente después de ser lanzado contra la base de un árbol. Sasuke había sido mordido por el extraño hombre varios minutos antes y, como resultado, había perdido el conocimiento. El único miembro del equipo 8 que todavía estaba consciente era Sakura, que era una combatiente increíblemente débil. Buen viaje. Tal debilidad es espantosa pensó Gaara para sí mismo mientras la pelirrosa era acorralada. Sin embargo, para sorpresa de la pelirroja, el hombre no acabó con su vida. En cambio, se echó a reír y desapareció en una nube de humo. Qué anticlimático. Decepcionante pensó Gaara para sí mismo. Mientras veía temblar a Sakura, un pensamiento lo asaltó. Temari y Kankuro ya han reunido los pergaminos, pero, creo que ella merece un castigo por su inutilidad pensó mientras saltaba desde su posición en lo alto de los árboles. Aterrizó de lleno frente a la chica, provocando que ella soltara un chillido de terror. Un paisaje encantador en esta zona, ¿no crees? Dijo en un tono burlonamente jovial mientras se arrodillaba frente a ella. Sakura comenzó a temblar en su presencia. ¿Qué quieres? Tartamudeó, claramente abrumada por el miedo y el cansancio. Gaara se rió entre dientes y deslizó un dedo índice debajo de su barbilla, levantando su cabeza y obligándola a mirarlo a los ojos. ¿Dónde está el pergamino de tu celular? Sé que está aquí en alguna parte, preguntó, en tono bajo y amenazador. El genin de cabello rosado intentó deslizarse hacia atrás, pero un zarcillo de arena lo agarró del tobillo. No intentes huir. No tengo reparos en matarte, pero puedo dejarte vivir si me dices lo que quiero saber. ¿Te parece razonable? Preguntó Gaara. Sakura luchó por controlar su respiración durante varios momentos, pero finalmente recuperó la compostura suficiente para hablar. Ese Shino tiene el pergamino. Es el pergamino de la tierra. ¿Es eso lo que necesitas? Preguntó nerviosamente. El pelirrojo sonrió y se levantó para reclamar su premio innecesario. Oh, el tipo de pergamino no importa dijo mientras retiraba el pergamino del cuerpo inconsciente de Shino. Luego se volvió hacia Sakura, solo para ser recibido por un kunai volando hacia su cara. Una pared de arena inmediatamente acudió en su ayuda, deteniendo sin esfuerzo la espada en el aire. El pelirrojo sacudió la cabeza y se rió para sí mismo. ¿Qué tan tonto puede ser? Lo dije en serio cuando dije que te dejaría vivir. Bueno, supongo que sabes lo que viene después, dijo mientras caminaba lentamente con Sakura hacia abajo. Antes de que pudiera alcanzarla, un sonido de agitación llamó su atención. ¿Es Sasuke-kun? Dijo Sakura en voz baja. Gaara miró por encima del hombro y arqueó una ceja. Parado aproximadamente a seis metros de distancia estaba Sasuke, quien se había levantado del suelo. Su cuerpo estaba envuelto en un aura oscura y extrañas marcas cubrían su piel. Fascinante pensó el pelirrojo mientras se giraba para mirar a Luchia por completo. Los ojos de Sasuke estaban bajos y su postura era extraña, pero su presencia era innegablemente amenazante. Sakura, toma a Shino y huye. Hazlo ahora, dijo con severidad. Su compañera de equipo abrió la boca para protestar, pero la cerró de nuevo cuando Sasuke levantó la vista del suelo y la fulminó con la mirada. Rápidamente se dirigió hacia Shino y lo recogió antes de abrirse camino hacia el espeso bosque. Gaara la vio irse por un momento antes de volver su atención a Luchia. Pareces bastante animado para alguien que acaba de despertar. Bueno, animado puede que no sea la palabra correcta, dijo. Sasuke no respondió. En cambio, dio un paso adelante y sacó un kunai. El pelirrojo sonrió sádicamente y permitió que su calabaza se abriera por completo y soltara arena. Supongo que puedo dedicar unos minutos. Inata se congeló en seco cuando algo entró en su campo de visión ampliado. Su repentina parada impulsó a sus compañeros de equipo a hacer lo mismo, para gran confusión y leve irritación de ellos. ¿Qué pasa, Inata? Preguntó Naruto mientras la chica Yuga escaneaba cuidadosamente el área a su alrededor. Ella miró por encima del hombro y a él y frunció los labios. Alguien nos está siguiendo. No los reconozco y su chakra es absolutamente abrumador, dijo algo nerviosa. Shikamaru luego corrió hacia el frente de su formación. Esa es una de dos personas. O es la pelirroja de la calabaza, o es, alguien cuyo nombre no tengo, dijo, ganándose una mirada de confusión por parte de sus dos compañeros de equipo. ¿Qué quieres decir, Narasan? Parece que estabas esperando esto, preguntó Inata con escepticismo. El perezoso genin suspiró y miró a su alrededor. El tipo de la calabaza se llama Gaara, y creo que podría haberlo enojado por accidente. Es demasiado para cualquiera de nosotros. El otro tipo, bueno, he estado sintiendo algo desde que entramos al bosque. Solo una sensación de desánimo de que aquí hay alguien que no debería estar, explicó. Naruto asintió. Lo mismo conmigo. El zorro ha estado un poco más hablador desde que llegamos aquí, y mencionó algo así dijo. Inata enfocó aún más su visión y se esforzó por ver los detalles específicos de la figura que los seguía. Puedo confirmar que este hombre no tiene calabaza, lo que significa que esta es la persona que ustedes dos han estado sintiendo. En cuyo caso, debemos ponernos en movimiento. ¿Estará encima de nosotros en menos de dos minutos dicho? ¿Menos de dos minutos? Bueno, no estás del todo equivocado, pero tampoco del todo acertado. El equipo 7 se tensó colectivamente y todos miraron lentamente por encima del hombro. Detrás de ellos, con una sonrisa repugnante y humorística, estaba un hombre alto, de pelo largo y piel blanca pálida. Parecía tener colmillos y llevaba una extraña faja morada. Si bien Naruto y Shikamaru no reconocieron al extraño hombre, Inata, para su propio perjuicio mental, sí lo hizo. Orochimaru. La serpiente Sanin. ¿Qué tierra es él? Comenzó antes de quedarse en silencio. A pesar de no reconocer al hombre, Shikamaru reconoció el nombre. Esto, no es bueno. En absoluto, dijo Tenso. Naruto comenzó a sudar nerviosamente tanto por la inmensa presión que exudaba el hombre que tenía delante como por las declaraciones que sus compañeros de equipo hacían sobre él. Parece que mi reputación me precede. Qué halagador dijo Orochimaru con una sonrisa. Luego dio un paso adelante, lo que provocó que el genin diera un paso en la dirección opuesta. Para ser honesto, pensé que se necesitaría más que un clon de sombra y la supresión de chakra para eludir tu biyakuga. Supongo que cuanto más sepas, dijo mientras caminaba lentamente hacia los niños. ¿Qué es lo que quieres de nosotros? Exigió Naruto, haciendo todo lo posible para ocultar su creciente miedo hacia los sanin. La mirada de Orochimaru se dirigió momentáneamente hacia Hinata. Ya hice lo que vine a hacer aquí, pero un plan de respaldo nunca es una mala idea, dijo vagamente. A pesar de la falta de claridad en su declaración, los hinchuriki entendieron instantáneamente a quien apuntaba el sanin. Sacó un kunai y saltó frente a su compañero de equipo, apenas interceptando el ataque de Orochimaru hacia la chica yuga. Desafortunadamente, la acción resultó en que Naruto fuera golpeado entre los ojos con un fuerte puñetazo, doblándole las rodillas y obligándolo a reequilibrarse. ¿Somos protectores? ¡Qué lindo! Se burló el sanin mientras se elevaba sobre Naruto y Hinata. Antes de que pudiera avanzar más, la sombra de Shikamaru se fusionó con la suya y lo congeló en su lugar. Orochimaru simplemente se rió del jutsu que le lanzaron. ¿Eres consciente de las limitaciones de ese jutsu, no? Preguntó antes de liberarse sin esfuerzo del control del genin perezoso. Luego desapareció de la vista, reapareciendo frente a Shikamaru y golpeando una rodilla en su plexo solar que dejó al chico sin aliento. Shikamaru. Gritó Naruto. En lugar de continuar golpeando al caído Nara, Orochimaru volvió su atención a Yuga y Hinchuriki. Desapareció una vez más, esta vez volviéndose visible nuevamente con su puño golpeando la mandíbula de Naruto, dejándolo caer sobre su trasero y golpeándolo. Con Naruto incapacitado, Hinata ahora estaba indefensa, ya que no tenía mejores posibilidades contra Sanin que la rubia. Solo relájate y cierra los ojos. Esto no tomará mucho tiempo dijo Orochimaru suavemente mientras caminaba lentamente hacia Yuga en retirada, quien finalmente dejó de moverse hacia atrás y asumió una postura de Taijutsu. ¿Aún estás lista para pelear, HM? Tu coraje es admirable, pero estás desperdiciando tu energía. Esta no es una pelea que puedas ganar, dijo el Sanin antes de lanzarse hacia adelante y agarrarla por los brazos. Luego hundió sus colmillos en el costado de su cuello, provocando un grito de dolor de la heredera Yuga. Después de un momento de gritos dolorosos, Hinata quedó inerte, lo que provocó que Sanin la soltara. ¡Ay! Eso no estuvo tan mal ahora, ¿verdad? Preguntó sarcásticamente. Cuando volvió a centrar su atención en Naruto, un tono azulado llamó su atención. ¿Es lo que creo que es? Orochimaru se preguntó para sí mismo mientras Naruto cargaba hacia él con una bola en espiral de chakra azul en la palma de su mano. Rasengan. Gritó el rubio mientras empujaba el orbe de chakra hacia el Sanin, sus ojos brillaban de color rojo sangre y sus pupilas se entrecerraban. Antes de que el Jutsu pudiera hacer contacto con él, Orochimaru agarró al Hinchuriki por la muñeca y lo arrojó contra un árbol cercano, que fue destruido por la bola de energía en espiral. Un Jutsu bastante avanzado para un Genin. Aún es inestable y supongo que es bastante agotador, pero el hecho de que puedas usar el Rasengan es impresionante, complementó el Sanin. Naruto se obligó a ponerse de pie y levantó el árbol caído fuera de sí mismo. Aléjate de ella, gruñó mientras asumía una postura salvaje de Taijutsu. Orochimaru se rió entre dientes y se alejó del cuerpo inconsciente de Inata. Ya lo estaba planeando, dijo. En el momento en que la frase salió de su boca, el Sanin desapareció en una nube de humo, dejando a Naruto enfurecido y listo para la batalla solo con sus compañeros de equipo noqueados. Después de tomarse varios momentos para comprender lo que acababa de suceder, el Hinchuriki echó hacia atrás la cabeza y soltó un grito frustrado. Maldita sea. Él bramó. Luego golpeó con el puño otro árbol cercano, haciendo un agujero en su tronco con el impacto de su puño. ¿Debería volver más tarde? Naruto se giró para enfrentar la voz que había hablado. De pie en el borde del claro donde él y sus compañeros de equipo habían luchado contra los Sanin estaba Gaara, quien parecía bastante divertido. ¿Qué diablos quieres? Exigió el Hinchuriki. Gaara se rió entre dientes y avanzó hacia el claro, un fino velo de arena rodeaba su cuerpo mientras caminaba. Cálmate. No querrás estar en mi lado malo. A menos que quieras terminar como Sasuke Uchiha, dijo en un tono tranquilo y confiado. Los ojos de Naruto se abrieron como platos. ¿Qué le hiciste a Sasuke? Él chasqueó. La pelirroja agitó una mano de manera despectiva. Él todavía está vivo, no te preocupes. Todo lo que hice fue romper la mitad de los huesos de su cuerpo dijo, claramente orgulloso de su aparente paliza al Uchiha. La rubia groñó y dio un paso adelante. ¿Qué pasa con el resto de su equipo? ¿Están vivos? Preguntó. Gaara asintió y se partió el cuello. Sí, huyeron por orden de Sasuke. Cobardes, todos ellos. La gente como tú y yo no tenemos motivos para preocuparnos por esa gente, dijo. Naruto levantó una ceja. ¿Qué se supone que significa eso? Preguntó. La pelirroja sonrió y señaló a los otros miembros del equipo 7 que todavía estaban incapacitados. Mira a tu alrededor. No tenían nada para ese hombre. Ni tú ni yo tampoco lo habríamos elegido si hubiera elegido enfrentarlo en algún momento, pero al menos fuiste capaz de despertar su interés. Más allá de nuestras mayores capacidades, tenemos algo más. En común, afirmó. Naruto entrecerró los ojos. ¿Ese ser? Preguntó con escepticismo. Gaara se rió entre dientes y cerró los ojos momentáneamente. Cuando los volvió a abrir, eran de color dorado. Ambos albergamos un demonio. Algo mucho más poderoso que nosotros mismos. Una última carta de triunfo. Esos ojos rojos tuyos y el aura que exudas son un claro indicio, dijo. El Hinchuriki rubio se tensó ligeramente, pero se mantuvo firme. Tú también eres un Hinchuriki. ¿Se supone que me debe importar? Si quieres pelear, estoy más que dispuesto, dijo mientras asumía una postura de Taijutsu. Gaara se rió entre dientes y sacudió la cabeza antes de sacar un pergamino. No, aquí no. No tenemos audiencia aquí para apreciar mis arduos esfuerzos para localizarte. Originalmente me dirigí a tu equipo para matar a tu compañero masculino, pero después de verte en acción, mi enfoque ha cambiado, dijo. Luego le arrojó el pergamino que había producido a Naruto, quien lo atrapó fácilmente. Era un rollo de tierra. ¿Por qué me das esto? Él demandó. Su compañero Hinchuriki respondió dándose la vuelta y comenzando a alejarse entre la maleza. Para asegurar tu participación en la fase de combate de este examen, respondió antes de desaparecer. Naruto soltó el aliento que había estado conteniendo y examinó el pergamino. Era auténtico y no parecía estar atrapado. Eso resuelve el problema del pergamino, supongo, pensó para sí mismo mientras se dirigía hacia Shikamaru, que todavía estaba inconsciente. Ese tipo Orochimaru te dejó inconsciente con un tiro en las costillas. Eso, Damiedo pensó nerviosamente mientras movía a su compañero de equipo a una posición más cómoda. Luego corrió hacia Hinata. Mientras lo revisaba en busca de lesiones, vio algo inusual. Tenía un pequeño tatuaje de forma extraña en el cuello.